¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Tegucigalpa, Honduras. Honduras se viste de luto. Fallece un pianista hondureño el día de hoy, José Antonio Velázquez. Se sabe que el destacado músico hondureño falleció en horas de la madrugada del día miércoles 7 de octubre, luego de estar luchando por su vida en las últimas dos semanas y consecuencias de un derrame cerebral. Es lo que se sabe la información. Se sabe que José Antonio se destacó como uno de los músicos más conocidos en Honduras. Dedicó su vida a la música proveniente de una familia de músicos. Él siguió esa línea y desde los 5 años de edad mostró sus habilidades tocando sus primeros acordes en una guitarra. Siempre fue más allá de las enseñanzas en sus docentes. Su formación musical fue desde su infancia en la Escuela Experimental de Música y en la Escuela Nacional de Música. Su primer aprendizaje con instrumentos fue con la guitarra clásica y el canto. Posteriormente en la Escuela Nacional de Música desarrolló curiosidad por la persecución en la cual se especializó llevando simultáneamente algunas clases de piano. Sabemos que era todo un profesional en el piano. Igualmente tenía su canal de YouTube y ahora queda abandonado por su fallecimiento. Amigo de noticias, ¿qué más les puedo decir? Muy lamentable. Expreso mis condolencias a sus familiares y amigos, a toda la gente de Honduras que se encuentra de luto. Tan joven se fue José Antonio Velázquez. ¿Qué más les puedo decir? Esta es la información que yo les tengo. Soy Entérate con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video.